hola gente bonito día como están espero que todos se encuentren muy bien saludos a todos mis suscriptores gracias de que yo los cuide mucho bueno pues hoy estamos aquí que pues ya pueden vincular su cuenta de un killing con facebook miren aquí ya lo actualicé yo y pues ya ya se puede y aquí hace un momento sólo estaba ahí y pues le agregue y pues ya ya se pudo vincular miren ya ya está conectado ya lo pueden hacer creo que ahora sí ya se puede conectar bueno amigos eso era todo espero que les sirva este vídeo a todos y buena suerte los veo hasta luego hasta la próxima